Tata presentó al Ministro de Ambiente su Sistema de Gestión Integral de Residuos y Planta Solar. El Ministro de Ambiente Adrián Peña visitó la sucursal ubicada en Solimar y conoció algunas de las formas bajo las cuales Tata opera en pos de la sustentabilidad. Tata tiene un objetivo claro, bajar el costo de vida del Uruguay, pero ¿cómo lo hace? A partir de cuatro ejes estratégicos. Ser el mejor lugar para comprar, ser el mejor lugar para trabajar, ser el mejor lugar para invertir, así como impactar de forma positiva las comunidades donde operan. Y la sustentabilidad es transversar a estos cuatro ejes. En esta línea, el pasado martes 30 de noviembre, la noticia es que el Ministro de Ambiente Adrián Peña visitó el local de Tata en Solimar con la finalidad de conocer el proyecto de gestión integral de residuos implementando por la empresa. A su vez, se le presentó la última planta solar del local que comenzó a operar en enero del 2021. Uno de los fines de Tata es medir y minimizar el impacto medioambiental de sus consumos energéticos en las tiendas para así mejorar la eficiencia en esta área. Adrián Peña, Ministro de Ambiente de la República, conoció el sistema de gestión integral de residuos, así como la nueva planta solar, ambos ubicados en Solimar. Es un placer para nosotros haber recibido al Ministro Adrián Peña y que pudiera ver en primera persona una de las formas en las que operamos por la sustentabilidad. Desde Tata, nos comprometemos a diario por ser más responsables con el medioambiente y eficientes con la energía. Todo con el fin de impactar positivamente en las comunidades donde operamos. Esto lo afirmó el gerente de mantenimiento y compras indirectas de Tata. ¡Gracias!